El abogado de Virginia Roberts-Duffrey, su supuesta víctima de abuso sexual, quiere llamar a declarar a la duquesa de Sassix como testigo. Parece que Meghan Markle aún no puede tachar de su agenda próximas citas con la justicia. Hace unas semanas, el juez desestimaba el recurso de apelación que había presentado la editorial Associated News Paypal Limited, dándole una nueva victoria judicial y evitando, al menos de momento, la posibilidad de que tuviera que ir a declarar de forma presencial. Pero es posible que tenga que pisar de todas formas los tribunales, aunque por un proceso completamente diferente y que atañe a uno de sus familiares políticos, este es el nuevo giro de Guyane en el escándalo que rodea al príncipe Andrés y el papel que tendría Meghan. Hablamos de la demanda contra el príncipe Andrés que el pasado verano presentó Virginia Roberts-Duffrey. Una de las supuestas víctimas de la trama de tráfico sexual de menores del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, amigo del duque de York. La mujer lleva asegurando mucho tiempo que Andrés la agredió sexualmente cuando era menor de edad, lo que se materializaba el pasado agosto en una demanda, amparándose en la ley de víctimas infantiles de Nueva York. Mientras, el hijo de Isabel II ha negado categóricamente cualquier tiempo de relación con ella. Pero ante las afirmaciones de uno y las negaciones de otro, serán los jueces los que decidan. El próximo 4 de enero, el juez de distrito Luis Kaplan escuchará a ambas partes para poder desestimar la demanda o continuar con el proceso judicial. Y en esta primera vista, cada uno de los equipos legales puede aportar hasta 12 testigos para apoyar sus argumentos. Y aquí es donde entra en juego Meghan Markle. Aunque se había considerado en un principio a Sarah Ferguson, ex de Andrés, para que fuera interrogada por la acusación, parece que se ha desestimado por el hecho de vivir en Reino Unido. Así que David Boyce, el abogado de Virginia Jufri, ha asegurado que la duquesa de Sassix podría convertirse en la candidata ideal para aportar su testimonio. Primero, porque es ciudadana estadounidense y vive allí, por lo que está sometida a las leyes del país. Segundo, y en palabras del propio letrado, se trata de una estrecha colaboradora del príncipe Andrés y, por lo tanto, está en condiciones de haber visto lo que él hizo. Y tercero, y también en sus propias palabras, debido a su asociación pasada con él, es muy posible que tenga conocimiento. Y tercero, y tercero, y tercero. Y tercero, y tercero. Y tercero, y tercero.